Debido a los actos de corrupción cometidos por el exalcalde de Chao, Neigames, y su repentina desaparición, este distrito viruñero, se vio acéfalo y completamente en el abandono, dejando cerca del 80% de obras inconclusas. Hemos procurado atender en gran parte a la población, saliendo de los sectores, atendiendo sus necesidades prioritarias, ya que las obras no se podían avanzar. Entonces es ahí donde la población ha estado un poco tranquila, porque entendemos que cuando no hay obras, rápido la población se levanta y hace sus reclamos, y con justa razón. Luego de casi un año, el Jurado Nacional de Elecciones otorgó la dirección total del distrito como alcalde provisional, a través de la resolución número 178-2013, a Humberto Oruna como nuevo burgo maestre, quien asegura que se viene trabajando en doble turno. ¿De qué obras estamos hablando? Vamos hablando de un tapado de canal, la ejecución de 12 pronoides en todo el Valle de Chao, del cementerio, el Palacio Municipal, un canal de irrigación. Son obras que al término de junio tenemos que llegar a un 60%. ¿Es posible trabajar a doble turno? Es cierto, es cierto. Estamos en Lima también, no solamente viendo lo que tiene la municipalidad, sino también haciendo gestiones. Como lo hicimos, lo grande es la va a aportar a los 25 millones. Entonces, es un alcalde que sigue electo para gestionar sus obras para su pueblo. Hasta el momento no se conoce el paradero del prófugo Neigames, quien fue sentenciado por el delito de defraudación tributaria y lavado de activos en agravio al Estado. Delito castigado con pena privativa de la libertad de hasta 12 años. Gracias. 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 Gracias.